En una de las esquinas del Parque de San Isidro del General se encuentra este pequeño monumento que recuerda la gesta heroica de 1948 en Pérez Celedón. Mientras que cerca a las instalaciones administrativas de Muzoc, frente a la carretera interamericana Sur, se encuentra este otro. Ambos monumentos, sobre todo este de la tumba, se encuentran casi en el olvido. Por esa razón el dirigente y excontralor de la República, Alex Solís, dijo que el cantón se merece más que eso. A raíz del heroísmo y la gente que murió en Pérez Celedón, en la ciudad de San Isidro, hay un decreto que nos declara ciudad mártir. Eso lo deberíamos saber y celebrar en las escuelas y los colegios locales. Siempre he dicho que hay que hacer un gran monumento en el Parque de San Isidro para conmemorar la historia, para conmemorar los esfuerzos que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos para fundar esta democracia que tenemos hoy los costarricenses. El dirigente indicó que se tiene que pensar en una escultura de gran tamaño y con una placa con los nombres de todas esas personas quienes participaron. Ahí esa es una tumba donde yacen los restos de los soldados de los dos bandos y también hay un pequeñito monumento en la esquina suroeste del parque, pero eso no es suficiente. Cuando yo digo hacer un monumento es una enorme escultura donde se ilustre esos hechos que se produjeron hace 70 años y con una placa, con los nombres de las mujeres y los hombres que murieron en honor a la libertad. Precisó que haría un movimiento para organizarse y que se pueda hacer el homenaje. Siempre creemos que es el gobierno el que tiene que hacer las cosas. Yo estoy dispuesto con la emoción que me ha generado repasar la historia, hacer un movimiento aquí en San Isidro General para que podamos hacer ese movimiento. Es la gente, la gente tenemos que organizarnos y hacer este homenaje a la historia, este homenaje a la democracia, este homenaje a la libertad, este homenaje a un país que no tiene ejército y que es orgullo ante el mundo. Digo que los hechos ocurridos en esta ciudad mártir no pueden olvidarse. Es heroico lo que hicieron estas personas. 30 personas, 30 generaleños, por 36 horas combatieron a 300 soldados. Eso yo no sé dónde ha ocurrido. Bueno, tal vez en la antigua Grecia, en las grandes gestas y hechos épicos que ellos narran en sus historias. Para Solís todo lo acontecido en nuestro cantón tiene que ser recordado.